Música Nos juntamos entre un montón de personas que hacemos un montón de cosas todo el tiempo y de repente tenemos ese momento distendido en donde dentro de la relajación empiezan a crecer cosas más interesantes todavía Música Conectarnos entre periodistas, entre organizaciones, entre proyectos así que muchísimas gracias a toda esta comunidad que se está haciendo cada vez cada vez más grande Música Música Que se sumen al foro porque creo que hoy por hoy el periodismo es colaborativo, es en red sobre todo para fortalecer lazos y construir este nuevo periodismo que necesitamos para estar a la altura de las crisis que enfrentamos, así que súmense Música Conectades realidades humanas de personas que hacen cosas diferentes pero que quieren seguir comunicando y mejorando su realidad en donde vive Música De este encuentro, lo que me llevo es haber conocido a gente que hace cosas muy, muy interesantes y realmente fortalecer lo que es una red, ¿no? En definitiva. Desde hace mucho tiempo creo que el periodismo solo no lo podemos hacer, que es mucho más valioso y mejor cuando se hace en equipo, y mucho mejor si se hace en red y en una red que sea regional. Esa me parece que es un valor y es una manera de amplificar las redacciones que tengamos o el trabajo que tenemos y de enriquecerlo de manera, no sé, superlativa. Así que, nada, me alegro un montón de haber sido invitada primero, agradezco, les agradezco, y después de haber compartido este rato con todos ustedes. ¡Somos parte de la red de ICFJ!